La reunificación alemana fue una época muy emocionante. Había mucha intranquilidad, mucha incertidumbre. ¿Eres muy alemán? ¿Sueñas en alemán? No, no sueño en alemán. No sé en qué lengua sueño. Si alguien por la calle me dice negra de forma peyorativa, ya no me molesta. ¿Queremos seguir cargando con el odio de las pasadas generaciones? ¿Es lo que queremos? ¿Es lo que queremos? Este aroma es como estar de verdad en Hanoi. Aquí consigo todo lo que necesito. Para cocinar platos vietnamitas necesito hierbas aromáticas frescas y aquí las encuentro. También frutas y productos frescos. Miren cómo habla la gente a nuestro alrededor. Es como el mercado Dong Suan de Hanoi. Era julio de 1981 y pensé, ¡guau! En un salto estás aquí, en el centro de Europa. Aquí llegué a este país tan increíble, a Alemania oriental y no a Alemania occidental. Todo me parecía muy moderno, muy nuevo, las casas limpias, las personas muy altas, un país muy culto. Y para mí fue un, ¡guau! Lo conseguiste. Llegaste al paraíso. Para Mai Fong Collat, el Dong Suan Center en el barrio de Lichtenberg, en el este de Berlín, es como un pedazo de su patria. En este mercado los vietnamitas berlineses compran como en Vietnam. Ella, como otros muchos, llegó a Alemania oriental y después de la reunificación se quedó en Alemania. Mai Fong comenzó su vida alemana en el puerto de Rostock. En este puerto aprendí mis primeras palabras en alemán. Me sorprendió que nos enseñaran términos relacionados con la comida, con alimentos. Y luego nos dijeron que nos necesitaban en la cocina. Creo que ese fue el peor día de mi vida, porque me dije, ¿qué? Por aquel entonces, en 1981, ser cocinero o cocinera no era una profesión en Vietnam. Para eso no hacía falta ir a la escuela ni estudiar tres años y mucho menos viajar tan lejos. Mi madre siempre decía, mis hijas tienen que estudiar como es debido. Y nos decía, si van a la universidad serán independientes y así podrán llevar la vida que quieran. Nunca le conté que tuve que aprender el oficio de cocinera y que tuve que trabajar en la cocina. No dije nada durante años, solo le conté que trabajaba en el puerto y que iba a ser gerente de un hotel, que trabajaría en el sector turístico. Pero nunca le dije que trabajaba en la cocina y que solo limpiaba platos, porque se avergonzaría mucho por mí. Mi madre quería que sus hijas fueran universitarias. Lo primero que recuerdo es el aterrizaje en Berlín-Schönefeld. Yo tenía ocho años y llevaba de la mano a mi hermano de cuatro. Fuimos en autobús hasta la estación de autobús a Sanfunk Thorn y las personas a las que mi abuelo les había encargado que cuidaran de nosotros, llamaron a un taxi para que nos llevara a la calle Einstein Ufa número 41 en Charlottenburg. Ahí no había rastro de papá ni de mamá. No sabíamos que la noche anterior mi madre había dado a luz a mi hermana y allí no había nadie para recibirnos. La dueña del bar de abajo de casa nos recogió del taxi, nos dio limonada y se ocupó de nosotros. Así que mi primer día en Alemania fue muy triste. Mis padres no estaban ahí, estaba en un país extranjero, no entendía a la gente. Pero a pesar de todo, nos recibieron bien en el bar hasta que llegó mi padre. El Dong Suan Center, un Hanoi en miniatura, en medio de los edificios prefabricados del antiguo Berlín Oriental. En una zona industrial abandonada, los trabajadores vietnamitas construyeron este mercado, funcional por fuera, colorido por dentro. Swat Bakir también viene a veces a comprar. Este hijo de inmigrantes turcos se considera parte de una Alemania multicultural. Terminé la escuela secundaria hace 35 años en el barrio de Wedding. Allí fui el primer hijo de inmigrantes extranjeros que consiguió el título de bachiller. Ahora lo consiguen muchos más. Cada semestre 25 de origen turco y otros 25 que no son alemanes, es decir, 50. Eso hace 100 al año. En mi época fui el primero, de eso hace 35 años. Ahí se ve la evolución, se está equilibrando. Tenemos dos tamaños, unos más estrechos y otros más anchos. Quiero los anchos, ¿o cuáles son mejores? Se los enseño. De tamaño son todos iguales. Anchos mejor, ¿no? Como quiera. Entonces me llevo los blancos. Se ha tardado mucho en darse cuenta de que Alemania es un país de inmigración y de que hay que crear las condiciones para ello. No solo para los recién llegados, sino también para los que ya llevan tiempo aquí. No obstante, yo soy optimista. Las cosas funcionan mejor que antes. Todavía podrían funcionar mejor, de eso estoy seguro. El sueño de una vida mejor es lo que trajo a Elisa Joao 12 en 1988 con un contrato de cuatro años en el bolsillo desde Mozambique a Alemania Oriental, la RDA. Trabajó en una lavandería en Stendhal. El Estado le retenía parte de su salario. Mozambique pagaba así sus deudas con Alemania Oriental a través de sus trabajadores. Elisa no veía futuro en Mozambique. Vivía con mi hermano mayor. Él no estaba muy convencido de que yo me fuera. Pero yo le decía, sí, sé a dónde voy. Sé que estaré sola y que todavía soy muy joven. Pero tengo que intentar algo en la vida, porque somos muy pobres. No es bueno que nos quedemos todos aquí. Yo voy a intentarlo y si lo consigo bien, y si no, me vuelvo. Alberto, el hijo de Elisa, nació en Dessau después de la caída del muro. Acabó el bachillerato. Los clientes del banco en el que trabaja a veces le preguntan cómo habla tan bien alemán. Quiere estudiar psicología económica. Estoy muy orgulloso de mis padres. Soy una persona muy familiar y en Alemania no tengo más que a mis padres. Ellos son la mayor motivación para hacer algo, para conseguir algo, para luchar. Siempre les digo que nacieron pobres, pero morirán siendo ricos. Ya me encargaré yo de ello. Mi familia lo es todo para mí. Claro, aquí también tengo a mi familia. Aquí está mi marido, aquí estoy yo y aquí mi hijo. A ellos dos los veo todos los días, pero a mi familia, la que tengo en Mozambique, no la veo todos los días. Y eso me duele un poco. Porque a veces, por ejemplo en Navidades, me gustaría compartir también esos días con mis allegados, pero es imposible. Mis padres, pero también todos los de esta primera generación, están muy traumatizados. A sus hijos no les cuentan nada, pero uno se entera cuando empieza a preguntar a parientes y vas conociendo detalles. Tras la guerra de Vietnam, muchos vietnamitas del sur huyeron de las persecuciones llevadas a cabo por el régimen comunista de Vietnam del Norte. Entre ellos, los padres de Dantí, que emigraron a Alemania Occidental. Mi abuela me contó que en la calle donde vivían, todas las noches tocaban a una puerta al azar. Sacaban a alguien de su casa empujones. Llamaban a la gente para que se asomara a la ventana. Y ejecutaban a esa persona delante de todos. Entonces mis padres se subieron a una embarcación y salieron al mar con la esperanza de que los estadounidenses los recogieran. Como me pareció entender, estuvieron medio año navegando, no sé, con otras 200 personas en esa barcaza. El viaje en esa endeble embarcación fue una pesadilla. Hubo asaltos, hambre y muerte. Lo salvó llegar a un campo de refugiados en Tailandia. Desde allí, las familias fueron repartidas por todo el mundo. El siguiente barco iba hacia Alemania. Mis padres no querían ir a Alemania, pero sucedió así. Lo más importante es sobrevivir. Sobrevivir como sea. Vivir ya es otra historia, pero lo primero es sobrevivir. Dan Thie nunca ha estado en Vietnam. La patria de sus padres. Todos me dicen, ve a Vietnam, es importante para tu identidad. Pero yo quería demostrar que no es verdad. Yo no quería ser el vietnamita, lo que siempre fui para esta sociedad. El puente Bornholmerbrücke en Berlín. Un lugar especial para Swadwakir. Y un lugar en el que se escribió historia. Aquí empezó la caída del muro. En la noche del 9 de noviembre de 1989, se abrió la frontera. Vinieron precisamente aquí. Lo ocupaban todo. La calzada, las aceras. No quedaba ni un hueco libre. Era un torrente de gente. Así que empecé a poner algo de orden. ¿Quieren su dinero de bienvenida? Sí, entonces por ahí. Pero claro, cinco minutos después, venían más y les decía. Tienen su dinero de bienvenida. Entonces sigan por allá. Así que aquel viernes, 10 de noviembre de 1989, estuve aquí, por así decirlo, dirigiendo a las masas para que no hubiera tantas aglomeraciones. A las familias de trabajadores inmigrantes, como la de Swadwakir, que participaron en el milagro económico alemán, también les hubiera gustado festejar el frenesí de la reunificación. Los ignoraron por completo. Y cuando en un acontecimiento tan importante no cuentan contigo, sientes que sobras. Como cuando estás en la celebración de una boda a la que no te han invitado. Y entonces surgieron los temores. Había casi 17 millones de personas que había que integrar. Y los turcos se preguntaban, ¿qué sucederá con nuestros puestos de trabajo? Si ya tenemos la sensación de estar en el escalón más bajo, de ser la segunda o tercera clase, ¿bajaremos una o dos clases más? Esos eran los temores de los turcos tras la reunificación. ¿Tienes de todos los tamaños? ¿No te quedan del 24? No sé, pregunta mejor a mi compañero, pero ahora no está. Ha ido a ordenar el almacén. ¿Otra vez? Sí, siempre. La mayoría de la gente piensa que somos talibanes. Pero no lo somos. Somos del norte de la India, de Punjab. Rakbir Singh viene al mercado una vez por semana. En el pequeño Hanoi de Berlín, compra especias y telas indias para su comercio. Rakbir casi se pierde la caída del muro. Entonces era estudiante. Estaba de camino a la universidad, iba al metro. En la estación de Leopoldplatz era la locura. Estaba llena de gente. Tuve que estar esperando hasta poder entrar por fin en un vagón. Había gente por todas partes y pensé, ¿qué pasa? Yo no sabía nada. No había visto la televisión y me enteré después por la gente de lo que había ocurrido. Pero era felicidad pura. Toda la gente estaba tan contenta. Fue maravilloso. La mujer de Rakbir Singh es británica de origen indio. Su hija tiene pasaporte británico. Su hijo es alemán, igual que él. ¿Y su patria dónde está? Yo preferiría vivir donde nací. Pero uno tiene que considerar muchas otras cosas. Hace ocho meses que fui abuelo. Es decir, que la tercera generación está aquí. La patria de mis hijos está aquí. Entonces, ¿qué hago? ¿Abandono a mis hijos, a mi familia y me vuelvo? No. Es difícil, porque uno echa de menos su patria. Siempre ha sido así. Y para todo el mundo es muy importante. Pero bueno, se puede viajar allí de vez en cuando. Para los inmigrantes de Alemania Oriental, la reunificación alemana supuso un punto de inflexión. ¿Se podían quedar? ¿Tenían que irse? A muchos los repatriaron. Elisa Joao Doce tuvo suerte de recibir un permiso de residencia. De repente nos dijeron que los extranjeros tenían que volver a su país. Te daban 3.000 marcos alemanes de indemnización y te ibas para no volver. Pero entonces pensé, ¿qué hago? En mi país no hay trabajo, no tengo nada. Es mejor no aceptar ese dinero y quedarme aquí. Y eso es lo que hice. Creo que lo mejor de mi vida fue la reunificación de Alemania. Para mí significó todo. Libertad, autonomía, poder llevar mi propia vida, decidir mi futuro. Eso no habría sido posible antes de la caída del muro. Con la reunificación, Mai von Collat pudo estudiar en la universidad. Hoy es asesora en cuestiones interculturales. De lavaplatos a millonaria no ha sido así, pero al menos he llegado a pedagoga. A la familia de Dan Ting Nguyen, la caída del muro los sumió en un conflicto. De repente, los enemigos de Vietnam del Norte se convertían en compatriotas. Los refugiados que huyeron de Vietnam no reconocen al gobierno vietnamita. No hay reconciliación ni contacto. Los nuevos estados federados no existían para mis padres. Fueron territorio comunista. Y por eso, mis padres no querían ir allí. El primer contacto con norvietnamitas lo tuve con poco más de 20 años. Se podría decir que yo crecí rodeado de propaganda de Vietnam del Sur. Así que aprendí que no hay que tener contacto con vietnamitas del norte. Pero Dan Ting quería saber quiénes eran los vietnamitas del norte, los supuestos enemigos. Hoy, director de teatro, armó esta obra radiofónica a base de conversaciones originales con testigos de los años más oscuros tras la reunificación. Entre el 22 y el 26 de agosto de 1992, tuvieron lugar los más violentos pogromos xenófobos en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. En Lichtenhagen, un barrio de Rostock, cientos de ultraderechistas y miles de espectadores que aplaudían a su alrededor, cercaron la Sonnenblumenhaus, la Casa de los Girasoles, la oficina de acogida y residencia de inmigrantes vietnamitas. En el punto álgido del ataque, la policía se retiró, dejando sin protección a los residentes. El fuego y las bombas incendiarias hicieron arder la casa hasta el séptimo piso. Para los 115 vietnamitas ya era demasiado tarde para escapar. Gracias a Dios había también un par de alemanes que lograron llegar hasta un tragaluz en el undécimo piso y pudieron salvarse. Y así fuimos subiendo piso por piso. Un grupo bloqueaba hacia abajo y los otros intentaban abrir el tragaluz hacia el tejado. Y de repente nos encontramos con una puerta de acero. No sé cómo conseguimos abrirla, no lo sé. Para mí, que vivía allí, presenciarlo desde enfrente fue como ver imágenes que parecían de una guerra. Para mí fue así. Entre tanto, dos colegas alemanes lograron contactar con los bomberos de Berlín para que nos evacuaran. Ya en los autobuses, los nazis empezaron a perseguirnos y el conductor no sabía dónde ir. Las autoridades locales tampoco, hasta que dijeron al polideportivo, en Marienhöhe. Y ahí nos llevaron. Volví a casa dos días después y ya lo habían retirado y limpiado todo. Pero había un silencio inquietante en la casa. Ya nadie vivía allí. Apenas vi las paredes calcinadas, fui consciente de que estaba completamente sola. Todos se habían ido. ¿A dónde podía ir yo? Vietnam ya no era una opción. Además tenía un hijo alemán y mi familia estaba aquí. Y Alemania se había convertido ya en mi nueva patria. Fue una experiencia determinante para mí. Pero también había neonazis en Alemania Occidental. Ataques a residencias de refugiados y a personas solo por su color de piel. Tiraron piedras a nuestra casa. No era un problema del este o del oeste de Alemania. Existía la sensación entre nosotros de que aquello podía estallar cualquier día. Y nos teníamos que proteger. Así fueron los años 90 para mí. Hay gente que dice que los 90 fueron una década de fiestas, música y rave. Pero para nosotros fue adaptarnos lo mejor que podíamos. Llamar lo menos posible la atención. Y aprender a defendernos. Teníamos miedo a despertarnos un día. Y ver que todo ardía. Eso se nos ha quedado grabado profundamente. Alemania para los alemanes, extranjeros fuera, vietnamitas fuera. Precisamente en esa época había decidido quedarme en Alemania. A Bin Min Bu, los conflictos entre norte y norte. Sur y este y oeste ya no le importan. Esto es espinaca de agua. En la cocina vietnamita se prepara con salsa de ajo. Es delicioso y muy sano. Siempre que vengo a Berlín, vengo a comerlas, no me las pierdo. Es algo que se echa en falta. Bin Min vive en Baviera, pero viene a menudo a Berlín para organizar conciertos. Él representa a la nueva generación. Aquí me siento bien. Empezar desde cero es muy difícil en Vietnam. Aquí en Alemania tampoco es fácil, pero es posible. Ahora a Palento 18. Los artistas han venido de Vietnam. Algunos son estrellas muy conocidas de series musicales vietnamitas. El público llega de todas partes de Alemania para poder asistir al concierto. A la juventud vietnamita le gusta festejar con sus compatriotas. Aquí se siente uno como en casa. Los artistas hablan nuestro idioma y saludan al público en nuestro idioma. Es diferente. Bin Min Wu es en realidad experto en sushi. Pero su pasión es la música. Escribe y produce sus propias canciones de amor y pérdida. De viaje por Brandeburgo. Suad Bakir conoce el trayecto muy bien. Junto a su esposa, alemana, pasaron muchas veces al este para visitar a parientes en Alemania Oriental. A los más jóvenes, los primos y sus hijos, les llevábamos de contrabando revistas prohibidas del oeste. A mí no me importaba hacerlo. Pero mi esposa me decía, no podemos hacerlo. Yo me las escondía debajo de la camisa o del jersey y les pasaba bravo, como se llamen todas esas revistas de jóvenes. Suad Bakir se siente muy unido al primo de su mujer, Clemens Schmitz. Tradición familiar en la Uckermark, en el norte de Alemania. Siempre que Suad Bakir los visita en Prenzlau, Clemens Schmitz is a la bandera turca. ¿Te acuerdas? Los llamé y les dije, o vienen ahora o si no, nos olvidamos de que tenemos parientes en el este. Y los convencimos, un día después vinieron a visitarnos. Sí, llegamos un sábado. El jueves se abrió el muro y el sábado ya estaban en nuestra casa. Llegamos un poco tarde. Ustedes nos dijeron que se sentían excluidos, porque todo el mundo tenía visita del este. Y ustedes no. Fue increíble, de repente, como un sueño. Siempre escuchas de otros sucesos políticos en el mundo, que no están rodeados de tanta felicidad, alegría y euforia como este. Fue realmente un cambio que estuvo acompañado de alegría. Aunque por poco tiempo. Esta euforia y alegría duraron apenas dos, tres días. Y después empezamos con las quejas. Típicamente alemán. Quejándonos de todo. ¿Para qué sirve todo esto? ¿Será algo bueno realmente? El muro sigue existiendo en la mente de mucha gente, pero no para Suat y Clemens. Nunca existió, ni siquiera cuando aún estaba en pie. Sí, era algo raro. No era muy normal o habitual. Tener a un turco en tu familia. Pero nunca me hicieron sentir como un bicho raro. Cuando llegué aquí, quizás fue para mí algo raro, porque nunca había estado en Alemania Oriental. Pero nunca sentí las miradas de la gente, que parecían decir, pero qué pinta, qué hará aquí, cómo se mueve. No noté nada de eso. No es que me sienta bienvenida por los alemanes. Pero vivo aquí y tengo que aceptarlo tal como es. A pesar de que lo acaban de operar, Alberto acompaña a su madre. Es domingo. Elisa trabaja en el servicio de limpieza. Tiene trabajo, pero la vida aquí es cara, para ella y para otros inmigrantes. En el año 2000, un conocido de Mozambique vino a visitarme un fin de semana. Hicimos una barbacoa, bebimos y conversamos. Y a la mañana siguiente tenía a la policía en la puerta de mi casa. Por aquel entonces, Alberto Adriano llevaba 20 años en Alemania. Tenía familia y un trabajo de carnicero. Una noche, volviendo a casa, al cruzar un parque, se encontró con un nazi, que le dio una paliza y lo mató. Fue terrible. Desde entonces, temo por mi hijo cuando sale hasta altas horas de la madrugada. Nunca me quedo tranquila. Afuera está oscuro y no sé nada. A veces lo llamo para preguntarle, hijo, ¿dónde estás? Cuando vuelves a casa, ese es el miedo que tengo. Siempre que Dante Nguyen viene a Berlín, aprovecha para comprar libros vietnamitas en el pequeño Hanoi. Los que más le gustan son los libros de cocina. Es actor y se cortó mucho el pelo para un papel. Los castings a menudo desilusionan. Intenta conseguir el acento que quiere un director y que ya tiene una idea muy concreta de cómo quiere que suene. Pato agridulce. La mayoría de las veces hago de asiático que se vuelve loco o hace estupideces. Y otras, de mafioso. No de criminales de poca monta, no. Esos son más bien los árabes o africanos que venden drogas en la calle. A nosotros nos tocan más bien papeles dentro del crimen organizado. En la escuela recibes alguna que otra paliza. Y te insultan llamándote Viet Cong. A los ojos de la gente soy un Viet Cong. Y esta gente es precisamente la razón por la que mis padres huyeron de Vietnam. Es absurdo. Y no hay nadie que te ayude. Los profesores dicen que eso no es racismo. Que los jóvenes tienen que medirse las fuerzas y que hay que entenderlo. Desde 2012 existe la gran pagoda Lin Tu en Spandau, en el antiguo Berlín occidental. Es un centro espiritual para budistas de toda Europa. Monjas vietnamitas la construyeron con donaciones. Hasta hace un año y medio veía el culto a los antepasados como algo muy limitado. Pero mi madre murió hace un año y medio. Y como vivo aquí desde hace mucho, me he dado cuenta de lo importante que es honrar a nuestros antepasados, a nuestros familiares fallecidos. En Vietnam existe un proverbio que dice, cuando bebas agua, piensa en su fuente. Hoy en día, la pagoda es un lugar de encuentro. El hogar espiritual para inmigrantes survietnamitas. Pero también para los vietnamitas del norte. No sé si por aquel entonces los survietnamitas que vivían aquí se alegraron por nosotros. Porque, al fin y al cabo, ellos huyeron de Vietnam. Y cuando cayó el muro, bueno, quizás suena algo negativo, pero de repente todos se convirtieron en vietnamitas, sin distinción. Y ahora, después de la reunificación, todos son vietnamitas. Y se los identifica con los vendedores de cigarrillos, los vendedores callejeros. Y los comunistas, les guste o no, ahora a todos los llaman vietnamitas. Y supongo que no todos se alegraron de que cayera el muro. Los survietnamitas perdieron su patria, pero yo siempre he tenido una opción. Para ellos, el escapar o huir en un barco significó perder la patria. El Dong Suan Center también ha conseguido unir a la gente. Danti vino al pequeño Hanoi por primera vez hace cuatro años. Hasta entonces, no había tenido valor. Sentía una barrera muy grande, porque siempre pensé que reconocerían al instante que soy vietnamita del sur. Me imaginaba que me perseguirían con cuchillos, como si fuera el enemigo o algo así. Por eso nunca vine. Las palabras de sus padres todavía retumban en su cabeza. Decían que no irían nunca al país enemigo. Tampoco contaron su traumática huida, ni se reconciliaron con los norvietnamitas. Por eso, Danti cortó el contacto con sus padres hace unos años. En algún momento, uno decide cómo quiere vivir su vida. ¿Queremos cargar con el odio de generaciones pasadas? ¿O preferimos ir un poco más allá y decir no? Cada uno debe tomar una decisión. Y yo aquí no tengo ningún problema. Me gusta esto. A Elisa Joao Doce también le gusta el ambiente del pequeño Hanoi, más que el de Dessau. Para ella, Berlín es más abierto y seguro. Todo un caballero. Creo que en mi generación ya no importa de dónde es uno. Estamos juntos, kurdos, alemanes o mozambiqueños. Es lo normal. Antes seguro que era diferente y por eso la gente piensa de otra manera. Pero todos somos personas, somos iguales. Aquí, en el pequeño Hanoi, se encuentran los mejores rollitos y la mejor sopa vietnamita de todo Berlín. La comida une a vietnamitas, turcos, alemanes. Ahí está la verdadera unidad alemana. Cuando invitas a amigos a casa, no preguntas qué quieren comer, sino que se pone todo en la mesa. Y responder, ya comí o no como, está muy mal visto. Ahora hago de alemán. En Alemania es diferente. Un país con muchas caras. Soy parte de la ciudad, con mis características personales y la cultura que traigo de mi país. No necesito llevar una etiqueta que diga, se ha integrado. Quizás más tarde, cuando me jubile, decida irme. Me gustaría volver a casa. Mi hijo puede quedarse aquí. Él nació aquí. Es su país. Nos gustan los niños vietnamitas porque en la escuela no contradicen al profesor. Nos gustan los vietnamitas porque cocinan bien. Nos gustan los vietnamitas porque no son muchos. Y nos gustan los vietnamitas porque no son musulmanes. Inmigrante. Bueno, como segunda generación no he emigrado a ningún sitio. Pero hay cosas, olores y canciones. Muchas historias que son diferentes para mí. Vivimos en el siglo XXI. Vamos a vivir en el siglo XXI, vamos a ver. Vamos a vivir en el siglo XXI. Gracias por ver el video.